reflexiones para el alma siempre está ahí cada vez que necesitamos una respuesta allí la tenemos no importa cuál sea la situación nuestro yo superior sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros no es un yo interno político social o intelectual es el centro de nuestro ser no importa cuánto tiempo ha pasado desde que nos comunicamos conscientemente con él nuestro poder interno permanece firme a las 12 en punto un sábado por la mañana está allí en invierno el verano la primavera y en otoño tenemos el poder en el alba o en el ocaso nos guía y nos protege tenemos por dentro una fuente de luz que no tiene un daño de 9 a 5 de lunes a viernes trabaja tiempo adicional todo el tiempo no importa si fuimos a la iglesia el domingo pasado o si no hemos estado en ella desde hace tiempo si acaso lo hemos hecho el espíritu interior está ahí para nosotros siempre nosotros sencillamente tenemos que reconocerlo elogiarlo agradecerle y saber que ahora todo está bien